Hola, somos Irene y Rocío y estamos aquí en el Pimpin Florida con Pablo y vamos a hacerle unas preguntillas sobre su negocio. ¿Podrías decirnos desde cuándo está abierto el Pimpin Florida? Esto lleva ya 63 años. 63 años. Qué bien. ¿Y siempre ha habido el mismo movimiento de gente o...? Bueno, esto cuando abrió mi abuela al principio, pues empezó a traer mucho marisco, mucho pescado y venía bastante gente, la verdad, pero no era el que tenemos de hace ya 15, 16 años para acá. Venía mucha gente, pero no era tampoco... Algo tan exagerado, ¿no? O sea, que la cosa ha ido mejor... Sí, siempre hemos ido creciendo. Marín, ¿y por qué decidiste ir por ese nombre? ¿Tiene una historia detrás o...? Esto realmente es el bar La Florida, ¿eh? Lo que pasa es que por la gambita al Pimpin de la cocinera, ¿no? Pues la gente venía a comer gambita al Pimpin. Entonces aquí en el barrio había más gente que decía, en vez de vamos al bar La Florida, vamos a un de los Pimpin. Le damos a un de los Pimpin, vamos a un de los Pimpin. Y la misma gente del barrio le puso el Pimpin Florida. Entonces nos vimos obligados a poner el Pimpin Florida, por eso era el nombre. Igualmente. Pero realmente el barrio es La Florida. ¿Y qué creéis que ofrecéis? Eso es que ya es 40 y largo años, ¿eh? Lo que te estoy hablando. O sea, que bastante... Está en mi agua. Tiene recorrido el nombre, ¿eh? Sí, sí, sí. O más. ¿Y qué creéis que ofrecéis vosotros, que no ofrezcan los demás bares de la zona? Bueno, nosotros... ¿Qué tenéis de especial? Yo creo que lo más especial primero es el público que tenemos, ¿sabes? Porque el ambiente que se crea aquí es gracias al público, ¿no? Que tenemos. La gente, la atmósfera que creáis y eso. También tiene que ver mucho la música. Tenemos música fuerte. Y yo creo que ese es nuestro sello, ¿no? La música, aparte de la calidad del marisco, del trato que le damos a la gente y todas las cosas. Pero lo que más es la música y el público, ¿sabes? Sí, que hacen ellos mismos un sitio único de esto, ¿sabes? Diferente, mejor dicho, ¿no? En realidad es lo que le ha dado fama. Claro, es la gente. ¿Y qué tipo de clientes suele frecuentar VAR? ¿Son más mayores, más jóvenes, hay una mezcla? Pues, más o menos, lo mismo que te he dicho antes cuando empezamos, que había muchísima gente, pero no era tampoco la locura. No, antiguamente, pues venía gente más mayor. Solamente era un público muy mayor, ¿no? Venía también de toda la edad, pero más que era tirar un público más mayor. Luego ya con los años, ya me empezó a venir de toda la edad. Me viene gente desde los 20 años hasta los 60 y largo, ¿no? Y viene generaciones que han estado con mi abuelo, hay familias mayores, que han conocido a mi abuelo, a mi padre, a mí. Y gente que viene alrededor y viene hoy nuevo, gente nueva. Como nosotras, que ya somos clientes. Como nosotras, que viene por primera vez. Entonces, eso es bastante positivo, ¿no? Si antes te encontrabas con gente más mayor y ahora vienen personas más jóvenes, eso quiere decir que llama muchísimo. Claro. Entonces, el boca a boca ha sido lo más... Claro. Entonces, ¿cómo descubre la gente vuestro local? ¿Por el boca a boca o...? Aquí así nunca hemos hecho propaganda. Jamás no he hecho ningún llaverito, ni mechero, nada. Aquí siempre ha sido todo el boca a boca. Nosotros íbamos aquí trabajando como siempre, la gente le gustaba, pues a uno se lo digo yo, ¿no? Claro. Y así, aparte también que siempre nos han hecho reportajes porque ha gustado, ¿no? De televisión o de periódico, y eso también influye, claro. Pero el boca a boca ha sido nuestra mejor propaganda. Y es la mejor que hay. Ya, totalmente. ¿Y cómo fijáis vuestros precios? ¿Pensáis que es caro o barato? ¿En qué os pasáis para decir con la tapa o tanto? Nosotros, los precios ponemos lo más barato que podemos. Pero no es por nada, sino porque simplemente aquí la gente come de pie. Incluso a veces un poco apretos ahí ya, ¿no? Claro. Y tú no estás en una mesa relajada, no estás tranquilo, que podemos decir algo. ¿Sabes? Entonces nosotros los precios es lo más barato que podemos poner. Simplemente por eso porque no hay una comodidad. También viene mucha gente, gracias a Dios, ¿no? Y entonces, pues... ¿Veis diferencia de precio entonces con otros bares? ¿O vosotros no os fijáis en...? Hombre, yo me fío. Pero claro, también salgo una vez a comer con mi mujer algo, no? Y te das cuenta de que... También hay sitios muy baratos por ahí que comen muy barato. Sí. Pero los mariscos y eso, la verdad que... Nosotros tenemos muy buenos precios. Vale. Bueno, ¿y cómo veis vuestro posicionamiento con respecto al resto de bares de la zona? Bueno, nosotros... Yo realmente en los demás bares no me fijo, ¿no? Yo lo que sé es que nosotros aquí sí tenemos muchísima gente. Y... La gente, por ejemplo, que en los sábados, una hora, hora y media antes de abrir ya me están esperando en la puerta, ¿sabes? A abrir y se me forma una cola grande. Y esos los tiempos que estamos y eso pues es un lujo, ¿no? Que la gente espere una hora para entrar a un sitio o a un negocio para cenar. Es un lujo, ¿no? Entonces yo a los demás no sé. Pero nosotros, gracias a Dios, no nos podemos quejar. Nos juega muy bien. Y la gente... Responde bastante bien. Responde bastante bien. ¿Tenéis pensado cambiar algo? Es decir, ahora mismo estaría aquí situada en el palo, ¿no? ¿Os pensado trasladar, por ejemplo, a otra zona? Nada, nada. ¿Y agrandar el bar? Nunca, jamás. Esto es hasta así. Llevamos así 63 años y esto no se cambia. Cuando una cosa va bien, la cosa no se cambia. Aquí no cambiamos ni un cuadro. Hay un cuadro que es... Aquí los cuadros que hemos puesto nuevos porque han venido los mejores artistas, o futbolistas, o alguna cantante. Entonces sí añadimos cuadros. Pero nunca, nunca, nunca cambiamos nada en mobiliario. Bueno, la barra esta tiene más de 55 años o por ahí. Es que nosotros queremos defender eso en nuestro trabajo. Que no hay que perder la esencia. Que si esto va bien tal y como está, ¿por qué cambiarlo? A lo mejor te intentas agrandar esto para que tenga más gente. O intentar agrandar más dinero o algo, y ahí es cuando... Es mi opinión, ¿no? Creo que fallaría. Porque, ¿por qué? Si una cosa cuando va bien y a la gente le gusta tanto, no hay que cambiarlo. Pero son muy fieles. Sí. Otra pregunta. ¿Por qué no habéis pensado en hacer este mismo local, pero en otros lugares más...? No franquicia, no seguir. Sí, sí. Por ejemplo, en el centro, donde la gente tenga más facilidad a la hora de acceder al Pimpi Florida. Que lo confunden mucho con... Sí, con el centro nos confunden bastante. Bueno, nos dicen que si tenemos algo que ver. No todo el mundo. Muchísima gente en Malaga sabe que no tenemos nada que ver. Bueno. Pero bueno, hay gente que sí pregunta, pero no, realmente no tenemos nada que ver. Bueno, ¿y por qué no...? Pues nosotros, el tema de franquicia nunca ni lo hemos planteado. Porque aquí nosotros somos un negocio 100% familiar. Quitando el cabalero que lleva 6 años con nosotros. Pero es como si fuera de la familia. Sí. Lo conozco desde pequeño. Entonces nosotros abrimos otra franquicia. No nos gusta porque tendríamos que contratar personal. Cosa que nosotros creemos, según nuestro punto de vista. Que no sería lo mismo como lo hacemos nosotros, ¿sabes? Nosotros le ponemos un cariño y un esfuerzo a esto porque nos duele y nos gusta. Y entonces lo hacemos de una manera que nosotros creemos que es la correcta. Especial. Que puede enseñar una persona y eso sí, pero yo creo que nunca... Va a tirar tanto gusto. Nunca sería lo mismo, ¿no? Entonces nunca lo hemos planteado hacer franquicia y agrandar las cosas. Y que forma parte de la esencia también y decíamos lo mismo, claro. Claro. Totalmente. Solo de su opinión. Muchas gracias, Sara. A vosotras. Gracias.